Compañeros, compañeras, los mártires. Vamos perdiendo a los trabajadores. Decirles a los niños y a los alumnos y alumnas de este país, decirles que los estudiantes, así como los trabajadores, vamos a seguir en resistencia. Compañeras y compañeros, ¡viva la lucha de los trabajadores! Se levanta el clamor popular, y hacia Murcia la nueva alborada, todo el pueblo comienza a luchar, recordando al maestro.